Salgo a vender mi trabajo, salgo afuera y también lo amo a mi familia y también llevo el trabajo que hace ellos también a vender. A veces voy a vender vendo, a veces voy no vendo, a veces sufre porque pobre la gente que llevo su trabajo y no lo vendí. A veces vendo la más sencilla porque eso viene bajo precio. Nuestra primera parada dentro del municipio de Tlacuachislahuaca es la localidad de Huehuetonoc. Esta es una localidad artesana, al igual que en Xochitlahuaca y otras localidades de la costa chica, aquí se elabora el huipil en telar de cintura. Y es lo que a continuación, amigos míos, les sabremos demostrar, no sin antes disfrutar de la bella imagen de la iglesia, edificada en honor al señor de Chalma. Desde este punto, Huehuetonoc luce muy, muy bonito. Y como dato importante a destacar de Huehuetonoc, aquí lo que mayoritariamente se habla es el amusgo, una de las cuatro lenguas maternas que tenemos en Guerrero. Estamos aquí aprendiendo con los niños algunas palabras en ñondá, en amusgo. Y me gustaría preguntarles, niños, ¿cómo puedo yo decir gracias? ¿Quialúa? ¿Quialúa? ¿Sí lo dije bien? No. ¿No? ¿Cómo es? ¿Quialúa? ¿Quialúa? Más o menos. No, la verdad es que, bueno, platicando con la maestra nos indica que hay ocho vocales, unas son tonales y otras son, ¿cómo me dijo? Nasales. Entonces, imagínense la complejidad para pronunciar las palabras de un idioma originario. Me encanta la pronunciación, es muy bonito escuchar que se comuniquen ustedes enteramente en amusgo. Oigan, nosotros bien emocionados con la vestimenta de las niñas y los niños aquí en Huehuetonoc y nos comenta la maestra que este que estamos viendo es el uniforme de gala de la escuela, primo. Eso es gala, eso es ir elegante a la institución educativa. Qué bonito, de verdad, estoy impresionado con tanta belleza, estoy impresionado con tanta cultura, con tanta identidad. Esto es lo que son nuestros pueblos amusgos, nuestros pueblos de la costa chica. Muy bonitos, muy responsables a la hora de representar a su lugar de origen. Oigan, estamos llegando al taller y me encanta el paisaje. Observen, techitos de teja, casitas de adobe y al fondo, esto que vemos acá, es un plantío de cacao, primo. Me indican que el mejor chocolate lo vamos a encontrar en Huehuetonoc. Doña Leonarda, shualo. Shualo, buenos días. Gracias. ¿Qué aló? Gracias. Por recibirnos. Maquina guaja. Uy, qué bonito. Llegando, llegando y mis paisanas nos van a invitar a almorzar. Muero, muero por probar las delicias que aquí preparan. Huele, huele a pueblito bonito aquí. Esta sí no me la esperaba, vamos a almorzar delicioso. Veo caldito de pollo ranchero, desde luego las tortillitas hechas a mano, frijolito molido y me dicen que también pescadito. ¿Qué más le podemos pedir a la vida, hermano? Nada más. Ahí está el chocolatito. Mira nada más qué belleza. Se ve ahí la grasita del cacao. ¿De panelita? De panelita. Hay que entrarle. Abajo del árbol de cacao está. ¡Qué maravilla! El pescadito primero se fríe para agregarlo al frijolito molido. Ya el frijolito tiene pasote, evidentemente el pescadito. Y está a nada, a nada de que le clavemos el diente, hermano. Empieza la hora feliz. Es caldito de pollito de rancho, primo. Venga. ¡Ay, te va a encantar! ¿Paisada no tendrá un chilito verde? ¿Qué alba? Sí. Hay que probarlo. Cacero le llamas. ¿Sí? Tiene un sabor. Pero sí pica, eh. ¿Paisa el chile? ¿Paisa que pique? Se calienta los oídos. Eso se mira. ¡Ay, qué bonito! Ahí se pica más, me imagino, ah. Sí. Está más duro. Qué alba, qué alba. Vamos a probar un platillo que yo ni siquiera conocía. Se trata del frijolito molido con pescado. Checa, hermano, ahí está el pescadón. Aquí está el epazotito. Y me indican mis paisanas que hay que reventarle el chilito para que agarre sabor. Entonces, ya saben, como lo marca el manual de nuestra tierra, de nuestros pueblos. ¡Qué truene, qué truene! Ahí está. Date, date con este platillo exquisito. ¡Ah! Es increíble. El sabor es increíble. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Joya! Bueno, ya para terminar, hermano, vamos a bajarnos la comidita con un chilate de pataiste, le llaman acá. Sí. En otros lugares se le conoce como chilate de cuapatáiste, que es una variedad del cacao, ya lo he explicado en anteriores experiencias, cuya característica es que la semilla como tal tiene un color más claro. Blanca. Blanquita, ¿no? Y también nos comenta aquí la maestra que anteriormente este chilate lo servían en las bodas. Sí. O sea, no había refresco, no había, era el chilate lo que se tomaba. Era la vela, donde el mayordomo. Ok, donde el mayordomo. Donde el mayordomo. Perfecto. Bueno, vamos a entrarle. Ay, muy refrescante. Muy refrescante. Este chilate es mucho más ligero que en otras partes. Está más, este, ¿cómo diré? Más sencillo de pasar. Me da la impresión de que si me acabo la jícara no voy a quedar tirado así, durmiéndome dos horas. Mmm. Ay, qué rico, qué rico. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, sí, gracias a ustedes. Sí, ya aprendí a decir gracias o todavía no. Sí, más o menos, más o menos. Primeramente, este, digo que Dios que lo bendiga a ustedes, que quiera ayudar a mí una gente sencilla, una gente pobre, una gente que no apoya el gobierno. Si no trabajo con mi artesanía un día, no, no la tenemos dinero. Ok. Así estoy en mi casa. Bueno, pues vamos a, vamos a sumar esfuerzos. Primeramente, Dios. Nos están mostrando algunas de las prendas que aquí elaboran y de verdad, de verdad es impresionante la calidad de su trabajo. Bueno, antes que nada, pues bienvenidos a la comunidad de Huehuetono. Es un pueblo originario de amuscos hablantes de la lengua nondá. Huehuetono en amusco se llama Ntexam y pues es un pueblo originario, 100% de amuscos hablantes de la lengua nondá y las mujeres se dedican a la mayor parte de la artesanía. Son trabajos que se elaboran en este pueblo. Bueno, durante muchos años pues no se ha podido difundir este arte y pues apenas, tiene apenas unos cuantos años que ya es conocido Huehuetono. Quisiéramos que se conociera aún más y que las personas visiten a este pueblo para que conozcan el arte. La variedad de tejido que se maneja en este pueblo son varios. No es algo tan fácil que nada más en un día, sino se lleva un proceso de meses, a lo mejor hasta años. Cuando adquieran una prenda, adquieranla por el valor que tiene. Y el significado para nosotros pues es algo muy valioso porque se tejen hilos por hilos. No es algo pintado ni es algo que una máquina pueda hacer. Y son prendas únicas, no hay repetibles. Aunque usted los vea parecidos, pero no existen prendas iguales, son originales todas. Doña Leonardo, una de las maestras artesanas, a continuación nos va a mostrar cómo inicia el proceso de elaboración del huipil de Huehuetono. Lo primero que se lleva a cabo es un proceso llamado urdimbre. Lo que hacen es básicamente colocar unos palitos con una distancia entre ellos de unos 10, 12 metros, cálculo. Y con un hilo de algodón van de extremo a extremo. Son aproximadamente 250 vueltas las que va a dar Doña Leonardo. Esto hay la gente hasta que levanta las 2 de la mañana para que no se daña por el aire. Porque si es tarde que van a hacer, se daña el aire. Entonces hay que de madrugada, hay que hacer este proceso. Hay que levantar a las 2, a las 3, a las 4, hasta las 5 para hacerlo. Vaya pues. Si amaneciendo ya está el tejido. Y ya que la urdimbre está terminada, Doña Leo se coloca su telar. Esto ya hizo tempranito, ahora lo voy a amarrar. Lo voy a formar todo el hilo. Lo voy a contar por montón. Aquí ya estoy haciendo la figura, la flor. Aquí ya voy a hacer la tela. Digamos que es este uno de los procesos más difíciles, más lentos. Aquí el tejido depende como la flor que van a hacer, como la figura que van a hacer. Así también viene el precio, el trabajo. Este salgo a vender, salgo a vender mi trabajo, salgo afuera y también lo amo a mi familia y también llevo el trabajo que hace ellos también a vender. A veces voy a vender, 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 a veces sufre porque pobre la gente que llevo su trabajo y no lo vendí. A veces vendo la más sencilla, porque eso viene bajo precio. El precio, eso le cuesta en 13 mil pesos. 13 mil pesitos. 13 mil pesitos. Pues algo económico para tres meses de trabajo, ¿no? Ajá. Y amigos, así es como luce el traje típico de Huehuetón, tanto el huipil como el cotón con su calzón. Así es como visten los hombres acá y así es como visten las mujeres. Una auténtica obra de arte. Dicho sea de paso, lo portan con mucho orgullo. Conocen sus orígenes, su proceso. Ellas elaboran su propio huipil y así andan con orgullo por todos lados. Gracias de corazón. Felicidades por su trabajo a nombre de muchísimas personas que en este momento acaban de conocer el proceso tan complejo de la elaboración de sus huipiles. Sin más que decir, gracias. De corazón, gracias. Cuando nosotros pensamos que esto ya terminaba, nos han invitado a conocer un poco acerca del proceso de la elaboración del chocolate. Como les comentaba hace un momento, aquí en Huehuetón, además de los huipiles, lo que más abunda son los árboles de cacao. Y específicamente el cacao, aquí lo utilizan para chocolate, no tanto para chilate. Para chilate utilizan el pataiste, que en otros lugares de la Costa Chica le conocemos como el cuapataiste. Pues estamos en el domicilio de Adriana, una de las mujeres que nos recibió el día de hoy. Lo primero que debemos de saber es que las semillas de cacao se tuestan a fuego lento por espacio de tres horas. Tres horitas hay que estar aquí en el comalito de barro esparciendo las almendritas para que esto salga como debe ser, al estilo único y original de Huehuetónoc. Esta es la prueba del tostado. Toman unas semillitas, la ponen en la jícara y con una piedra las trituran. Sí, está más o menos ya, ya está a punto. A ver, aquí nuestra paisana también está poniendo a tostar un poco de canela. Esta ya se tuesta por menos tiempo, ¿verdad? Sí. Muy bien, muy bien. Aquí tenemos el resultado, el chocolatito armado. Eso es cacao, ¿verdad? Lo que se le mira aquí. Sí. Ya para finalizar la elaboración del chocolate, se le coloca piloncillo. El piloncillo se mezcla con el cacao, con la canela y son básicamente los ingredientes principales para la elaboración del chocolate artesanal. Y ya que se logró una mezcla homogénea de los ingredientes, se procede a darle forma a las bolitas de chocolate. Y así es como obtenemos las tradicionales bolitas de chocolate artesanal de Huehuetónoc, primo. ¿Cuántas te mando? A 25 pesos la bolita si vienes a comprarlas aquí. Sabor único, técnica única, conocimientos ancestrales convertidos en chocolate. A ver, como yo me voy a llevar estas bolitas, le voy a meter la mano. ¿Qué lo tenemos? Ay, 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 hermano. Está exquisito. Impresionante, impresionante el sabor de nuestra tierra. Amigos, para finalizar nuestra experiencia en Huehuetónoc, hemos venido a disfrutar de uno de sus paisajes más icónicos. Por supuesto, me refiero a su río. Hay muchas personas el día de hoy están disfrutando de este paisaje. Y yo solamente quiero agradecer de corazón a mis paisanas, a toda la gente que nos recibió el día de hoy. Es bien gratificante venir y que te muestren un poco de su vida, un poco de su mundo, un poco de su día a día. Porque al final de cuentas, esas actividades, ese empeño, ese trabajo, es lo que le da identidad a nuestros pueblos. Es lo que hace que sean pueblos hermosos, bonitos, dignos de presumir e ideales para visitar. Gracias de corazón a todo el pueblo de Huehuetónoc. Yo me despido. Mi nombre es Javier Borgúa. Soy guerrerense. Me encanta mi estado. Y estamos mostrando, sin ninguna duda, lo más valioso de él. Nos vemos al siguiente. Adiós. Y por cierto, suscríbete a mi canal, primo. Suscríbete. Es gratis. Suscríbete.